5.000 gandolas que estarían vinculados en nuevas capacidades, capacidades de frío, capacidades de traslado de insumos, de materiales, de manera de generar soberanía desde el punto de vista de la distribución. Es por esto que la gran misión de abastecimiento soberano tiene una importancia estratégica dentro del marco de lo que vamos a estar discutiendo y ese enfoque particular del Presidente de la República, donde está siendo incrementar en más de un tercio el total de capacidad logística del país. Eso nos lleva evidentemente a una nueva arquitectura en el marco del desarrollo del Plan de la Patria. Adicionalmente, otro de los temas que vamos a estar trabajando en el marco de esta Secretaría, algunos temas los trabajamos ya con nuestros compañeros en China, tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades productivas de nuestro país. En este caso, en el marco del plan conjunto que tenemos de desarrollo, China ha venido promoviendo la instalación de capacidades productivas fuera de China. Nosotros en el caso de Venezuela hemos visto con profundo agrado esta iniciativa que ha generado el gobierno de China y parte de lo que hemos venido articulando es cómo, en el marco de la agenda económica bolivariana, de cada uno de los 15 motores de desarrollo, precisamente fortalecemos las capacidades productivas, las capacidades operativas en nuestro país para precisamente generar el salto del rentismo petrolero, generar una nueva dinámica desde el punto de vista de la divisa y la generación de divisa, la diversificación del aparato productivo y adicionalmente poder generar esa transformación del equipo y el aparato productivo en nuestro país. Es decir, que uno de los temas que vamos a estar trabajando es precisamente la instalación de capacidades productivas de China en Venezuela vinculadas en el marco de la agenda económica bolivariana. Tenemos una agenda sumamente intensa, vamos a estar trabajando de acá hasta el día miércoles, dos días de sesión profundos, el día de hoy y el día de mañana, vamos a estar trabajando en sesiones a puertas cerradas algunas, otras con amplia difusión. Vamos a estar también en campo, han aceptado gustosamente la invitación que hemos hecho a ver, algunas experiencias donde esta relación se ve en nuestros barrios, se ve en nuestras comunidades, se ven los proyectos de desarrollo y adicionalmente vamos a contar con algunas presentaciones especiales por parte de nuestros ministros, como es el caso del tema de petróleo, como es el caso de capacidades productivas vinculadas a los motores de la agenda económica.